¡Vamos a cantar, vamos, vamos! Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén Sombras atormentadas, debajo de la plazada, en el arca de Noé Lugareños de Menebacoa, bocaleros salen a robar Por acero subienden a mirar, paraderos por averiguar Ojos que no ven nada, luciérnagas desquiciadas, y un farol la que no sé Voy a rolar el agua, la música del fantasma, arañando la pared Balsas que navegan la ciudad, gracias por la caridad Balas en la puta oscuridad, traumas para superar Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén Sombras atormentadas, debajo de la plazada, en el arca de Noé Lugareños de Menebacoa, bocaleros salen a robar Ojos que no ven nada, luciérnagas desquiciadas, y un farol la que no sé Voy a rolar el agua, la música del fantasma, arañando la pared Balsas que navegan la ciudad, traumas para soperar Balas en la puta oscuridad, gracias por la caridad ¡Gracias! ¡Gracias!